Hola, muy buenos a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión nos encontramos en un juego que probablemente no hayan notado porque YouTube separó los directos de los videos normales, entonces bueno, en la sección de directos nosotros hemos estado jugando el juego de Final Fantasy XIII, la primera parte y ya para poder pasar a la siguiente parte y continuar con la saga tenemos que vencer a este último super jefe. En el directo anterior logramos vencer a Elcingetos que era supuestamente uno de los más difíciles o el segundo más complicado y ya solamente nos falta Don Tortugón que también en ese mismo directo intentamos vencerlo pero no nos fue posible porque no sabía exactamente cuál iba a ser la estrategia correcta sin embargo, pues bueno, no voy a hacer un directo de esta batalla porque pues creo que sería un poquito innecesario una pelea solamente para un directo, entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer lo posible por vencerlo en un video cortito y pues ya lo subimos y ese tipo de cosas, entonces pues nada, tenemos a Vanille ya con el arma no maxeada la subí lo más que pude porque era el arma que me faltaba por subir, está en nivel 56, creo que ya es un buen daño el que puede hacer ella tenemos también a Lighting con su arma obviamente ya maxeada y tenemos también a Fang con su arma maxeada además de eso tenemos un montón de resistencia al daño porque pues es probable que la necesitemos lo que vamos a hacer también es usar esta estrategia, tenemos simplemente tres formaciones vamos a invocar un Eidolon para tumbar los pies automáticamente de las cosas gigantes, las tortugas entonces una vez que esté en el suelo lo que vamos a hacer es iniciar a meter veneno porque pues veneno está roto en este juego entonces vamos a ir haciendo daño con el veneno, vamos a tratar de mantener ese de buffo lo más posible y después vamos a proceder a hacer daño entonces voy a explicar un poquito más de detalle a ver si nos sale porque hay un montón de cosas que tenemos que considerar y la razón por la que creo que está interesante hacer el video así pues es porque puede haber muchos fallos entonces lo primero que vamos a hacer es buffearnos obviamente con todo porque si no pues que sentido tiene y vamos a ir contra la tortuga ahora vamos a activar la invocación de Vanille pero tenemos que activarla en el momento correcto porque si no nos mata como ahí ahí no fue ahí no fue el momento adecuado vamos a intentar otra vez tiene que ser más o menos como un segundo y algo el problema es que se me olvidó darle a que sí creo que debería ser ahí creo que fue ahí porque me marcó como que el fallo ¿no? entonces de momento vamos bien vamos nice y luego vamos a invocar a Hecatombe que definitivamente no parece de un Dujinshi pero bueno vamos a tratar de infligir a Aquides que es lo primero que tenemos que hacer en teoría a ver si podemos ok ahí está después tenemos que infligir Bio ya esta es la parte súper importante que es la del veneno entonces a ver si entra el veneno por favor no entro ah no si entra el veneno ok ahora tenemos que hacer una combinación entre anticoraza y antiescudo para más o menos ir debilitando al al personaje y después vamos a cambiar a Ravagear para ir subiendo la cadena entonces vamos a ir subiendo la cadena de aturdimiento eso es importante y cuando Hecatomquiro que bueno se llama Hecatombe pero bueno yo puse en Hecatomquiro antes de que se acabe vamos a cambiar aquí y vamos a pasar al modo Transformation entonces aquí Hecatombe se transforma creo que en una máquina rara muy extraña yo no sabría decir que es o sea es la cosa más turbia que he visto en cuanto a invocaciones pero bueno ahora lo que tenemos que hacer es tratar de hacer que el veneno actúe lo más posible entonces vamos a usar Gatling así de vez en cuando así de vez en cuando si ahí me equivoqué debía haber dado a la X bueno pues parece que da igual ok no sé si la regué porque tal vez sí tal vez debía haber hecho es que no sé cómo funcionan los ataques de ese idol les voy a ser muy sincero pero bueno a ver hicimos lo que pudimos se acaba esto vamos a volver a infligir veneno al coso este y Yaitin por alguna razón no nos quiere ayudar ahí se activa el freno y pues vamos a empezar a hacer algo de daño por acá ya con el veneno y nosotros seguía haciendo algo debería ser bastante bastante sencillo y vamos a cambiar acá una vez que cambios acá tenemos que activar la muerte instantánea que esta no sé si se activa podríamos podríamos one shotear a esta cosa sin querer la idea es matarlo con toda la con todo el daño y todo ese tipo de cosas pero si tenemos la suerte de de one shotearlo con esta habilidad de insta kill no me molestaría honestamente aunque creo que no nos va a salir creo que nos va a faltar tiempo entonces algo hice mal el problema es que no sé qué fue entonces sí no nos vamos a alcanzar a matar lamentablemente entonces nada ok vamos a intentar y bueno creo que el problema fue que no se usara hecatombe entonces vamos a checar aquí un poquito esto de hecatomkiro y esto de gaitling creo que tengo que darle hacia adelante y darle algún botón porque mira creo que si le doy a la A es automático entonces la idea es consumir solamente un punto de de empatía con este señor y lo estamos haciendo mal entonces vamos a ver qué procede en un rato más en un momento más en un momento más vamos a activar a hecatomkiro ahora esta parte ok ahora sí nos está saliendo entonces hay que mantener la palanca hacia adelante y nada más soltar la X se me está cansando el de a lo mejor esto lo voy a cortar obviamente porque verme a valenciar al mono este si estamos haciendo un daño decente justamente no es como que la cosa esta no haga buen daño y ya no nos queda más opciones entonces vamos a dejar que se acabe la barra totalmente ya no tengo que apretar ningún botón pero igual le bajamos mucho más ay se me olvidó bueno pues parece que teníamos que hacer el otro daño entonces pues perfecto espero que la cosa esta no se levante o sea yo vi la estrategia por ahí pero yo siento que perdemos mucho tiempo aquí con esta cosa tirada y no sé si eso sea malo o sea yo siento que se va a levantar en cualquier momento y nos va a arruinar toda la la cosa entonces la vamos a cambiar acá y vamos a empezar a utilizar el insta kill por alguna razón esta no te llamas esta lighting no está aplicando el don de fuego y no sé por qué ah porque no tenemos ok ok creo que ya sé cuál es el error bien pues vamos a intentar otra vez ok hay un problema muy grande y es que necesitamos leer la información de este señor y no como no tenemos la información de este monstruo lighting no sabe qué hacer como inspiradora entonces vamos igual vamos igual pero ahora vamos a cambiar la estrategia un poquito más y nuevamente este video ustedes lo van a ver a lo mejor más cortito de lo que es pero pues a final de cuentas es que es difícil es difícil matar esta cosa honestamente y ahí creo que logramos ignorar todo el problema dejamos que pase la animación no voy a hacer que nos quiera matar esta cosa tiramos aquí des y ahí entró y ahora vamos a nuevamente el veneno o sea lo mismo pero después de activar veneno lo que voy a hacer es ¿dónde está? un lente libra ¿verdad? coraza nice escudo nice ok y ahora ya tenemos la información ya podemos ver las debilidades del enemigo entonces ya no debería ser tanto problema y ahora sí tiene un poquito más sentido lo que estamos haciendo acá entonces a ver el singuetos digo hablando por hablar de otra cosa el singuetos estuvo interesante aunque debo decir que su pelea fue más así como de estar pendiente de de ti como tal que de hacerle daño al 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 coso este porque honestamente intenté hacerle daño pero había un momento en el que era imposible o sea el tipo de repente se volvía súper rápido y ya no había chance o sea tenía que tomar decisiones de o atacar o curarme o rebuffearme porque esa cosa me quitaba los buffos entonces un poquito feo el singuetos en ese sentido y de hecho también me acuerdo fue muy gacho no es que hacer spoiler porque ahí está la pelea pero el final el final sí fue fue de esos así como de impacto porque sí me sacó un susto bastante bastante fuerte entonces vamos a reactivar veneno obviamente y mientras hacemos esto lighting ahora sí debería imbuirnos con lo que vendría siendo fuego y ahora sí ya podemos hacer daño que la vez anterior no pudimos ahora sí se está notando un poquito más el daño pero la barra se está acabando y me preocupa que la barra se acabe antes de que podamos matar esa cosa entonces vamos a seguir intentando hacer algo de daño pero siento que no me va a dar siento que no no vamos a poder y eso no me gusta nada se acabó la barra se acabó la barra y no no lo pudimos matar y se va a levantar no todavía no se levanta a ver si podemos aturdir otra vez no parece que no pero ¿qué podemos hacer aquí? morir morir porque no llevamos curaciones podemos seguir atacándolo podemos intentar infligir de veneno de hecho no se nos van a acabar los buffos ah quedamos muy cerca es que ahora sí se inmune a los textos vamos a hacer que Daxi nos buffe un poco que si no nos vamos a morir aquí podríamos podré intentar curarme y seguir insistiendo ¿sabes? así no vamos a morir que asco que asco de verdad algo nos falló aquí necesitamos más daño necesitamos más daño más poder más algo pues sí o sea vamos a ir todo el daño que podamos y ahora sí ahora otra cosa que estoy fallando un montón es que tengo que estar preparado ya con ya con la build de de buffer como tal y eso me está fallando en medio gacho ok venga debe haber puesto reducción de defensa y de ¿sabes qué? se me olvidó pero bueno así también debería funcionar puede que la hay puede que la hayamos regado una segunda vez por no hacer las cosas como deben de ser eso no me gusta vamos a reactivar veneno si es que podemos si es que quiere ahí se reactivó veneno perfecto que quería que la cadena durara un poquito más pero parece que no no alcance a cambiar el tiempo entonces de nuevo no voy a alcanzar a matarlo otra vez tal vez tal vez si 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 ok pudimos 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 si nos faltaba daño fíjate 100.000 puntos de cosa acá no nos deja nada porque es un asqueroso pero con esto oficialmente vencemos a Longui y ya se acabó y no me dieron ah no me dieron el logro porque el servidor de Steam está caído entonces como no estoy conectado en línea ah que triste tenemos que vencer en algún momento en algún futuro entonces ya con esto creo que habríamos vencido a todos los enemigos del juego como tal y nada no sé qué decir ya se acabó pero bueno a ver para mí es un respiro porque pues ya podemos continuar con el otro juego podemos continuar con la historia hay mecánicas diferentes yo le tengo mucho cariño a la parte 2 de este juego más que nada porque digo ya lo platicaré un poquito más en detalle pero pues tiene que ver con un amigo que pues tuve que ya no está con nosotros entonces pues nada espero que sigan esa serie en directo si es que los directos pueden volver como deberían de ser hubo partes que me gustaron un montón creo que como dije el desarrollo de los personajes siempre me ha parecido mucho mejor ahora que lo puedo entender ahora que ya estoy un poquito más grande que ya no estoy todo meco bueno entre comillas pero ya puedo más o menos ver un poquito más que el desarrollo de este juego es más que nada la personalidad y la actitud de los personajes porque al principio todos tenían sus defectos y sus tipos de cosas y aún los tienen pero pues si han cambiado en algunas situaciones la torre de Taeyin o la torre de Tajín como dijimos por acá fue también una experiencia bastante bastante hardcore había otros jefes por ahí que también estuvieron interesantes durante la parte 1 y la parte 2 del juego o sea los discos como tal entonces pues así pero ya no recuerdo muchos ya no recuerdo muchos de mis batallas eso sí había un dragón el Sir Nitra que ese se me apareció hasta en las pesadillas y ese creo que fue de los bosses que más odié incluso más que este o sea este es el jefe final está enfadoso pero el Sir Nitra para el momento en el que te encuentras en el juego es pesadísimo y otro también súper aburrido o súper pesado para mí fue el Ronin caído que tenía un montón de vida no podías bajar de los stats y tenías que jugar en un formato que a mí se me hace muy 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 chafa que es el de tengo que ser un tanque o sea tengo que estar comiéndome los golpes con un tanque y los otros tienen que irlo matando poco a poco y de vez en cuando tienes que cambiar a curar pero fue algo horrible creo que fue de los jefes más horribles el Singletus estuvo interesante tienes que reaccionar muy rápido al cambio de de comandos y ese tipo de cosas el Cactidio también fue uno de los que me sacó canas horribles el Cactidio gigante ese lo odio muchísimo pero en general creo que el juego estuvo bastante bastante divertido nada voy a tener que editar este video en algún momento y pues espero que les guste por ahí y nos vemos en otro video chao chao